Hola, ¿cómo están? Quiero hacer un nuevo video. Tengo varios temas en la cabeza, por ahí los mezclo en este video, por ahí no. Tengo un tema que se llama... yo siempre le pongo el síndrome en albandián, pero es algo mío, por ahí estoy completamente equivocado. Y Nalbandián, que es un excelente deportista, que sentía la camiseta argentina en el tenis cuando jugaba la Copa Davis, como quizá nadie la sintió, un talentoso, natural. Bueno, pero yo tengo esta idea que segurísimo David, perdón, David Nalbandián, seguro está equivocada, pero no importa. Ahora, vamos a tratar de esbozarla. Mi idea del síndrome en albandián, que quizás nada que ver con lo que en albandián siempre quiso hacer, y estoy hablando pavadas, pero es esto que nos puede pasar a muchos, y nos pasa a muchos, en muchas situaciones de nuestras vidas. ¿Qué es lo siguiente? Lo voy a dar el ejemplo con Nalbandián, porque queda muchísimo más claro, porque todos, casi todos, conocen la carrera, y vieron muchas entrevistas que él dio con sus declaraciones. ¿Cuál es el rasgo, cuál es la representación social que hay sobre David Nalbandián? Está esto, ¿no? Un patriota en la Copa Davis, un fanático, tenía como objetivo, como misión en su vida, en su carrera tenística, sacar campeón argentina a la Copa Davis, no lo logró, pero dio sangre, sudor y lágrimas para lograrlo. Eso es una, eso está en el imaginario social sobre Nalbandián. Lo otro es, era un talentoso, pero que no le gustaba entrenar, ¿no? Es como eso, quizá los medios de comunicación mostraron esa imagen de él, y declaraciones de él también. Entonces, tenemos esta declaración de Nalbandián, que la hizo muchas veces, que es, cuando me preguntan, voy a hablar como si soy Nalbandián, cuando me preguntan, ¿por qué no me maté para ser el número uno del ranking, cuando tenía tantas chances, cuando era tan bueno, y cuando yo era uno de los pocos que le había ganado muchas veces a Roger Federer, ¿no? ¿Por qué no me lancé a ser el número uno del ranking? ¿Por qué no entrené para ser el número uno? Porque yo preguntaba, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dice, nada, tenés todos los días que matarte entrenando, tenés que hacer una dieta tremenda para acompañar todo eso, tenés que ejercitar tu cuerpo para tener mucho estado físico, mucho aire, tenés que, como, dejar de tener bastante vida por afuera del tenis. Muy bien, hago todo ese sacrificio. ¿Está garantizado 100%? O sea, ¿hago eso y es igual? ¿Soy automáticamente el número uno? No, no hay garantía. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Eso es, prefiero disfrutar de la vida, total el tenis lo tomo como un trabajo, me da buena guita, puedo hacer las otras cosas que también me gustan, como correr en autos, como salir con modelos, qué sé yo, todo lo que hizo. Darme los gustos. Entonces, el tenis, más o menos, entrenando lo que entreno, me va bien, no, no gano un gran slam, no soy el número uno, pero soy top ten, estoy ahí, voy, vengo, y gano buena plata para después darme los gustos que quiero. ¿Para qué me voy a lanzar, a matarme, a sacrificarme para algo que no está garantizado? Una lógica bastante entendible. Ahora, lo que yo hipotetizo, porque por ahí estoy hablando pavadas, es, yo quiero ser el número uno en algo. Y lo digo, me lo blanqueo a mí mismo, me digo, Raúl, quiero ser el número uno en algo, en tal cosa. Empiezo a trabajar para lograrlo, hacer sacrificios, a dejar cosas de lado, se empieza a notar en mi entorno, se empieza a ver que yo estoy dejando de ir a lugares, dejando de pasar tiempo en ciertas actividades con cierta gente, y me estoy dedicando mucho más a prepararme para ser el número uno en algo, en X cosa. Eso de que yo lo sé, y muchos lo saben, saben de mí, que yo me propuse eso, que es algo grande, lo saben, gente que me quiere, gente que le da lo mismo, quien soy, quien no soy, que ni me quiere, ni no me quiere, y gente que no me quiere, porque todos tenemos gente que no nos quiere. entonces, la inseguridad, el miedo, la ansiedad, me puede empezar a plantar semillitas de, y si fracaso, y si no, no llego, y si en este intento, donde esto que es tan importante, para mí, conseguirlo, no lo logro conseguir, ¿qué pensarán de mí? Los que me quieren van a sentir lástima, odio que sientan lástima por mí, no quisiera que suceda eso, los que no me quieren, sentirán como una pequeña revancha, una satisfacción, diciendo, mira, este fracasado, quiso y no pudo, si ese sentimiento, si esa inseguridad, que planta esas semillitas, crece, 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 la salida, es lo que yo llamo, el síndrome Nalbandiano, ¿no? que quizá nada que ver, con David Nalbandiano, quizá, estoy hablando para Adap, porque no lo conozco, más que a través de los medios, pero es, entonces digo que no, que no me interesa, que no quiero eso, ¿no? Entonces nadie sabe lo que realmente quiero, y hasta me convenzo de que no lo quiero, y que no me importa, que no pasa nada, que con lo que consigo, y con lo poco que le dedico, me alcanza. ¿Para qué? Para evitar pasar por todo eso, a lo que temo, la lástima, la satisfacción del otro, el que dirán de, soy un loser, soy un perdedor, soy un fracasado, pobrecito, quiso y no pudo, antes de arriesgarme a que eso suceda, porque hay chance de que suceda, obvio, prefiero decir que, como el chavo, al cabo que ni quería, ¿no? está mal, está bien, cada uno sabrá, es un ejemplo, de lo que, nos puede pasar muchas veces, frente a un gran deseo, algo que queremos mucho, pero que no lo podemos reconocer, porque el miedo nos gana, y nos vende, otra historia, y esa es la que creemos, seguramente, estoy hablando pagas, y no fue lo que le pasó a la Nalbandian, pero, si a alguno de ustedes, le está pasando algo de eso, maten al miedo, saquen su espada de guerrero, y maten al miedo, por favor, muy bien, abrazo grande, igual voy a titular este video, el síndrome de Nalbandian, o, si no me animo, porque por ahí no me gusta, que quede como que yo, desde una posición, de vaya a saber que estoy juzgando a Nalbandian, le voy a poner, de Garlotts syndrome, ¿está bien? muy bien, ¿está bien? ¡Gracias!